Esto no puede estar pasando en Turmero, Turmero es muy bonito para que estés pasando estos desastres. Esto es nocivo para la salud. Aquí, este es una vía muy transitable, ¿verdad? Que tenemos la capilla, tenemos el ambulatorio, tenemos el policlínico y esto no puede estar pasando. ¿Llamado a hidrocentro? Claro, a la alcaldesa que se aboque aquí a ver este... Tratando de solucionar, pues, de que las autoridades solucionen esta tranca que tenemos aquí en el colector. ¿Afecta mucho a la comunidad este tipo de... Sí, bueno, porque como verá, al estar taponada la red, el agua empieza a circular por la superficie, por la calzada. Y ya esto tiene ya como seis días, más o menos, siete días. Y estamos tratando, pues, de que tanto la dirección de agua de la alcaldía de Mariño, como hidrocentro, porque este asunto le compete directo. ¡Gracias! ¡Gracias!